Mientras Estados Unidos y Rusia continúan liderando con amplitud el ranking de naciones con mayor cantidad de armas nucleares, otros estados aseguran verse presionados a aumentar sus capacidades en caso de tener que disuadir una posible acción militar. Un ejemplo de ellos es la República Popular China, que trabaja en el desarrollo de su poderío armamentístico con el objetivo de lograr hacer frente a cualquier ataque que pudiese llegar desde Norteamérica. En ese marco, desde Pekín han puesto al descubierto las grandes estrellas de su arsenal con los Dong Feng como protagonistas. Esta serie de misiles que se traducen como Viento del Este muestra sus variantes con el DF-17, el DF-100 y la joya que promete ganarse un lugar entre los grandes misiles intercontinentales a nivel mundial, el DF-41. ¿Pero podrá realmente estar a la altura? Si quieres conocer la respuesta, abróchate el cinturón, porque viajaremos a la China milenaria para conocer en profundidad a este poderoso misil. Pero antes de continuar y si te gusta el mundo de las aeronaves militares, te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal Aviación Militar, en donde podrás encontrar contenido exclusivo y específico sobre el apasionante mundo de los aviones de combate. ¡Ahora sí, comencemos! El Dong Feng 41, también conocido como DF-41, es un misil balístico intercontinental de tres etapas propulsado por combustible sólido y que tiene una de las mejores marcas en cuanto a alcance dentro del arsenal chino, con una distancia estimada entre los 12.000 y los 15.000 kilómetros. Esto significa que lanzado desde propio territorio, es capaz de llegar hasta el Mar Caribe si es disparado en dirección a Estados Unidos, tardando unos 30 minutos hasta su blanco, o comprender dentro de su capacidad también África Septentrional o Australia. De esta manera, los especialistas suponen que puede llegar más lejos que el Herichot-3 israelí, el ruso RS-26 y el estadounidense Minutman-3. Pero ahora bien, conociendo su alcance, también te interesarán los avances que ha logrado China con relación a su poder de destrucción. Si bien el gobierno chino ha tenido un misil nuclear capaz de alcanzar los Estados Unidos continentales desde la década de 1980, su efectividad se ha visto afectada por la falta de movilidad del Dongfeng-5 y la carga útil insuficiente del Dongfeng-31A. Pero esas cuestiones podrán ser subsanadas gracias a la tecnología del DF-41, que llegó para reemplazarlos. Este misil permite una carga de una única cabeza termonuclear de un megatón de potencia, o hasta 10 ojivas nucleares con vehículo de transporte múltiple MIRB, las cuales cuentan con potencia seleccionable entre 20, 90 y 150 kilotones, pudiendo atacar así varios objetivos a la vez con una precisión de 100 a 500 metros y burlar las defensas antimisiles, asegurando la aniquilación del blanco con un potencial de casi 80 veces la primera bomba atómica estadounidense trinity. Este aspecto ha llevado a los especialistas a compararlo en cuanto a capacidades con el RT-2PM2 Topol M ruso. Como si fuera poco, otra de las novedades en las que se pone el foco es en el desarrollo chino de ojivas señuelos y técnicas de interferencia que podrían hacer al DF-41 más difícil de interceptar. Siguiendo con las fortalezas de este temible misil balístico, llegamos al sistema de lanzamiento, que puede ser desde silos estáticos, desde vehículos transportadores y rectores lanzadores, TEL, e incluso desde un vagón ferroviario, como lo ha demostrado una prueba realizada en 2015. Según el observatorio estadounidense Missile Defense Advocacy, este aspecto lo hace especialmente peligroso, ya que puede confundirse fácilmente con trenes de pasajeros que se desplazan a gran velocidad. Además, el complejo sistema de carreteras, vías y túneles desarrollado por China en el centro del país garantiza la supervivencia de una fuerza de represalia que pueda cumplir su propósito de disuasión. Este misil de 21 metros de longitud y 2,25 metros de diámetro cuenta con un peso de 80 toneladas y se estima que alcanza una velocidad máxima de Mach 25, es decir, 25 veces la velocidad del sonido, más de 30.000 kilómetros por hora. Es fabricado por la Academia China de Tecnología de Lanzamiento, o CALT, principal fabricante de lanzadores con propulsores líquidos y misiles balísticos en China. Y si bien el valor de los mismos no ha trascendido, su producción se ha continuado desde la primera unidad entregada a las fuerzas de misiles estratégicos en el verano de 2012, mismo año en el que comenzaron sus pruebas. Para el 2017 ya se contaba con al menos dos brigadas operativas con entre 12 y 24 misiles. Finalmente llegamos a las curiosidades detrás de esta poderosa arma china y tienen que ver con el análisis de su desarrollo, donde varios conocedores del tema han apuntado a una clara ayuda que llegó desde Ucrania. Si bien Ucrania renunció a su propia posesión de armas nucleares en 1994, muchos científicos y oficinas de diseño en el país todavía tienen los conocimientos técnicos necesarios para fabricar componentes importantes de armas estratégicas. Y China a menudo ha estado particularmente interesada en este conocimiento. Una señal que ha llevado a estas conjeturas tiene que ver con el motor de tres etapas del Dongfen 41, donde la primera etapa es del tipo 3D65, mismo motor que utiliza el RT-23 soviético, un producto de la oficina de diseño ucraniana Yusnoi. Dados todos los diferentes vectores a través de los cuales la tecnología de cohetes y misiles fluye desde Ucrania a China, los expertos creen que es razonable decir que Ucrania ha proporcionado una ayuda considerable al programa chino de misiles balísticos. De esta manera China ha demostrado su interés de seguir constituyéndose como una nación a tener en cuenta por su poderío militar. Y su presidente, Xi Jinping, durante un discurso ante los delegados del Partido Comunista Chino, manifestó que Pekín se esforzará para convertir las Fuerzas Armadas Populares en un ejército del más alto nivel para mediados del siglo XXI. ¿Y tú qué opinas? ¿Podrá la República Popular China sumarse a la carrera por el mejor equipamiento armamentístico? ¿O a pesar de sus esfuerzos, nunca logrará equiparar los niveles de Estados Unidos y Rusia? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del impresionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y hasta el próximo video.